En la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente, CEDAMA, se llevó a cabo la reunión de seguridad de la zona rural en donde la Policía y el Ejército Nacional organizan un trabajo para velar por la seguridad y la convivencia de la zona rural. La zona rural del municipio es un sector que requiere la presencia de la fuerza pública con el fin de mantener la sana convivencia en el sector y garantizar la seguridad de toda la comunidad. Bueno, el compromiso total de la Policía Nacional, como lo hemos venido mencionando, frente al tema de la seguridad rural, el compromiso también del Ejército Nacional, venimos trabajando fuertemente en coordinación con nuestro Ejército Nacional, algunos temas de seguridad, algunos temas de convivencia en la zona rural, que son atendidos prontamente. Tenemos buena comunicación con los diferentes presidentes, las juntaciones comunales, obviamente los líderes de la zona rural, con el fin de mitigar cualquier problemática que se pueda presentar en tema de seguridad y convivencia. No tenemos grupos al margen de la ley sobre la media y alta montaña y venimos trabajando con el fin de darle esa seguridad, esa convivencia de todos los ciudadanos que requieren. La Policía y el Ejército unen sus esfuerzos para cubrir los sectores como Barragán, Monteloro, Puerto Frazadas, entre otros. Obviamente estamos desplegando las unidades que tenemos en Barragán con el Ejército también, haciendo trabajos en conjunto, no solo que estén en este corregimiento, sino que se despleguen a corregimientos cercanos. Igualmente la presencia que se tiene en Puerto Frazadas, el apoyo que tenemos del Ejército en Monteloro. La idea es que la institución, la Policía Nacional, como lo venimos haciendo también, fortaleciendo los trabajos de prevención y educación ciudadana en esta zona y obviamente recobrando la confianza en las instituciones. De esta manera la zona rural contará con su plan de seguridad para garantizar el trabajo de la Policía Nacional y el Ejército de Alta Montaña.